... Según Charles Bukowski, la tristeza es causada por la inteligencia. Cuanto más entiendes ciertas cosas, más desearías no comprenderlas. Bienvenidos a vuestro canal, soy Valitor y hoy vamos a hablar del reloj SHD, sin antes tratar de entender las decisiones de Ubisoft y que nos gustaría entenderlas, nos gustaría comprenderlas, ¿vale? En muchos aspectos. Están apareciendo más glitchs, les invito a que no los usen, no sé si ya aprendieron la lección del baneo y si no, no quieren aprenderla. No los usen, sean honestos, sean honorables, no usen glitchs, ¿vale? Están apareciendo más fallos en los juegos, más glitchs, mientras Ubisoft anda más pendiente de vender el monopolio online que de mejorar y arreglar Division 2. Mientras Ubisoft o Massive Ubisoft anda más pendiente de sacar la nueva RAID para pegar un bombazo de marketing y vender más copias que arreglar lo que hay ahora mismo en el juego. Bueno, dicho esto, y tratando con este mensaje de que comprendan que de lo que se trata de disfrutar el juego y que en este caso vamos a ignorar y debemos ignorar los glitchs que existen en él y disfrutar de las builds, disfrutar de la jugabilidad del juego con amigos, con gente o solos, como queramos, pero por lo menos disfrutar del juego. Ahora sí, vamos a explicar el reloj SHD, debido a que mucha gente en el canal me ha preguntado cosas sobre el reloj, pues he decidido hacer un vídeo rápido explicando algunas cosas que yo creo que son bastante lógicas y entendibles del reloj SHD, ¿vale? El reloj SHD, que lo tenemos aquí, sabemos que lo tenemos a partir de que tenemos la expansión y hemos hecho la misión de Kine, la misión Historia, ¿vale? Hemos completado la misión Historia de Nueva York, entonces a partir de ahí tenemos el reloj SHD. Este reloj en principio es infinito, aunque tendrá un cap para todos estos atributos que vamos subiendo, excepto para este de aquí, ¿vale? Que se llama rebuscando, que ese seguirá saliendo eternamente, si jugamos a este juego 100 años, seguirá saliendo, seguirá saliendo y seguirá saliendo. Ya la tengo muchas acumuladas porque no las estoy usando, entonces las abriré cuando me convenga, cuando necesite materiales determinados, específicos, por lo seguir eligiendo y abrirlo eso, ¿vale? Tenemos cuatro grupos, cada 250 puntos podremos llegar al máximo en uno de los cuatro atributos que hay dentro de cada subconjunto, ¿vale? De lo que hay aquí, ¿ok? Es decir, si yo tengo aquí cuatro posibles atributos y llego a 250 ya habré llegado al máximo de uno, si llego a 500 ya habré llegado al máximo del segundo, si llego a 750 el tercero y si llego a 1000, cuando llegue a 1000 se supone que ya tengo todos los atributos de alrededor al máximo, ¿vale? Siempre y cuando, y estoy diciendo que cuando lleguen a 250 tendrán uno al máximo, siempre y cuando hayan invertido todos los puntos, ¿vale? En el mismo atributo, si los han ido repartiendo, pues obviamente los han ido repartiendo, entonces va a ser diferente. Asimismo, según subimos el reloj SHD, vamos a tener también una subidita de salud que viene aquí reflejada. Y en el reloj también vendrá aquí cuál es el siguiente, el siguiente que vamos a subir para que nosotros lo sepamos, ¿vale? Cuál es el siguiente que va a subir en este caso, es este, el de las dos balas, que es este, este sería el siguiente que yo voy a subir. La pregunta que a mí hacen mucho en cuanto a este reloj es, ¿qué subo? ¿Qué es mejor? ¿Qué subo primero y tal? Bueno, lo que hay que tener muy claro antes de subir el reloj, hay algunos atributos que son obvios, que hay que subir los primeros, ¿vale? Y ahora los diremos. Pero hay otros que van a depender mucho de la build que vayas a usar. Y si no sabes todavía qué voy a usar, o si puedes cambiar de build, trata de hacerte autoconocimiento y decir, bueno, a mí me gustan más los subfusiles, a mí me gustan más las ametralladoras, a mí me gustan más los refros de asaltos, me gusta más esto. Y dependiendo del arma, sencillamente, que te guste más, podremos elegir unas cosas u otras, ¿vale? Podremos elegir unas u otras, dependiendo de lo que te guste más. Aquí, en el grupo ofensivo, obviamente, lo que vamos a buscar primero va a ser el daño, el daño puro, que yo ya lo tengo al máximo, el daño puro. Ok, lo primero, entonces, es daño. Lo siguiente, yo elegí, en este caso, daño a la cabeza, que lo tengo ya casi al máximo también, porque no perdí aquí puntos, no metí aquí puntos, mejor dicho, ¿vale? Y tengo daño a la cabeza, que ahora lo tengo, perdón, en un 18,4%. No todos los atributos aquí, tengo que decir que no todos los atributos en un 10%, ahora los vamos sintiendo, en este caso, el de la cabeza va a ir hasta un 20% de daño a la cabeza, ¿vale? Yo elegí daño a la cabeza, porque en ese momento no lo tenía claro, y me pareció también, dentro de los genéricos, el segundo más interesante, porque todas las armas, todas las builds van a aprovechar el daño a la cabeza. Lo mismo que todas van a aprovechar el daño. Ahora, si ya de primeras saben que van a usar mucho una build de su fusil, de su fusil, yo me iría a crítico directamente, ¿vale? A daño crítico, daño crítico, que lo tienen aquí, aquí tienen el valor máximo, un 20%, vale, en crítico, y en probabilidad de crítico, un 10%, ¿ok? Ahí tienen los valores máximos. Si van a ir a crítico, pues pueden meter un 20% de crítico, pues se nota bastante, pueden ir a crítico y en vez de ir a la cabeza. El primero sería daño y luego crítico. El último, a mi modo de ver en este grupo, sería probabilidad de crítico, ya que el cap, el cap de probabilidad de crítico es muy fácil de alcanzar, y un 10% no es gran cosa, ¿vale? Un 10% está bien, pero tampoco es gran cosa, y el cap es fácil de alcanzar. Obviamente, si yo tengo una build de crítico, ya, hecha, en la que tengo el cap, 60% de probabilidad de crítico, que es el máximo que se puede alcanzar, y voy subiendo esto, me puede ir permitiendo quitar probabilidad de crítico y meter crítico, o meter daño a la cabeza, ¿vale? Meter alguna de las dos. Lo puedo hacer porque estos no tienen capo, ¿vale? No tienen capo, y este sí, ¿vale? Por esa razón, yo dejaría la probabilidad de crítico el último en el ofensivo. En el paquete, en el grupo defensivo, obviamente el primero sería la armadura, que es este, que la tenemos a un 10%, bueno, un 10% de armadura, algo se nota, en PvP no se nota mucho, pero en PvE sí se nota algo, ¿vale? Entonces es importante subirlo y tal. Luego tienen para elegir vida, tienen para elegir defensas explosivos, y este de aquí, que es protección ante peligros. En mi caso, yo decidí protección ante peligros, que ya casi lo tengo al máximo, porque sale muchísimo en el juego, tanto un PvE como un PvP, y por lo tanto la protección, que está al 10%, pues me puede venir bien. Los explosivos están al 10%, y la vida está al 10%. Recuerden que aparte de la vida que tienen aquí, pues pueden sumar 10 de vida. En este grupo, yo primero subiría la armadura, después subiría este, que es el de protección ante peligros, luego subiría la protección explosivo, y por último la vida. Porque un 10% de la vida, fíjense la vida que tengo, un 10% de 284 es 28, es 28. La 28 más de vida, por perder 50 puntos de reglado, nada menos. La vida yo lo subiría, lo último, ¿vale? Lo último de todo. Así de claro. En el grupo utilitario. El grupo utilitario, o grupo de técnico, pues aquí sí que tienen que tener muy claro qué es lo que van a usar, si van a usar una vid tecnológica, si aparte de la de daño, o la de esta, van a usar una vid de tipo tecnológica. En este grupo, yo valoraría mucho también las habilidades que estén acostumbrados a usar más veces. Por ejemplo, si ustedes llevan una vid que usan mucho la piña revividora, pues pensaría, a ver, ¿qué le viene bien a la mejor la piña revividora? El daño de electrónica, daño de habilidad que es un 10%, la reparación de habilidad que es un 10%, duración de habilidades que es un 20%, o aceleración de habilidades que es un 10%. Bueno, al que no lo tenga claro, yo les recomiendo que suba aceleración de habilidades de los primeros, ¿vale? El que lo tenga claro y sepa que le va más la build de curación, pues que suba curación. El que le vaya más la build de daño, porque va a llevar el agujón que hace daño, va a llevar el dron, la torreta, cualquier cosa que haga daño, pues utilicen el de daño, ¿vale? Yo decidí subir al máximo el de daño de habilidad, y ahora estoy terminando de subir el de reparación de habilidades, porque a mí me parecieron los más lógicos dentro de las builds que yo voy haciendo, pero este lo recomiendo muchísimo, la aceleración de habilidades, si no lo tienen claro, súbanlo el primero, ¿vale? Y este, duración de habilidades, en principio súbanlo el último. Ahora, también, depende, ¿vale? Depende mucho. Si ustedes van a utilizar habilidades de daño, por ejemplo, un dron, el dron volador, por ejemplo, el dron que cura, dicen, bueno, pues yo voy a subir primero curación y luego duración, porque así el dron dura más, por ejemplo. Si tienen claro, lo importante es que si tienen claro que van a subir en habilidades, ahí van eligiendo esto. Lo que suele ocurrir mucho es que lo que tenía antes claro, ahora no lo tengo tan claro, y entonces he cambiado, y entonces cuál, y entonces cambio, subo y tal, pues bueno, eso es humano, eso es normal. Una cosa importante en el reloj, este, SHD, es que no pueden revertir los cambios, ¿vale? Cuando lleguen al final podrán haberlo subido todo, pero los que tengan subido, punto, que han aceptado, punto, que quedan ya metidito y ya no pueden hacer nada. Vamos al grupo de manejo de arma, un grupo importantísimo este. En este grupo tenemos puntería en un 10%, tenemos estabilidad en un 10%, velocidad de recarga en un 10% y capacidad de munición en un 20%. La capacidad de munición no es la munición del cargador, es la munición total que llevamos para cada arma, ¿vale? No es que si yo llevo un subfusil de 40 balas y ahora el 20%, pues el 20% son 8 balas más y voy a llevar 48. No, es que si yo llevo guardadas 500 balas, ¿vale? Para ir recargando cuando estoy haciendo las misiones y demás, en vez de 500 balas, pues van a llevar 600 porque eso sería el 20% Eso es lo que significa la capacidad de munición, ¿vale? Aquí estaríamos en las mismas. Si vamos a utilizar más un arma u otra, ahí la que nos guste, pues iremos eligiendo una u otra. En mi caso, consideré importantísimo la velocidad de recarga porque eso es importante para todas las armas y es importantísimo en PVP. Además, yo puedo corregir mediante especializaciones y atributos de una manera más o menos fácil, tanto la puntería como la estabilidad, también con modificadores, pero no tanto la velocidad de recarga, ¿vale? La velocidad de recarga está más limitada, por lo tanto voy a decir que voy a subirla, ¿vale? Que es un 10%. Yo recomiendo, por lo tanto, subir la velocidad de recarga. Luego ya vamos variando. Si van a utilizar subfusil, miren aquí que yo empecé a subir estabilidad. Estabilidad porque usaba antes más la ametralladora, ¿vale? Y digo, voy a utilizar estabilidad. Pero luego ahora estoy usando más el subfusil y digo, oye, el subfusil necesita más puntería que estabilidad. Y estoy subiendo puntería, ¿vale? Entonces, dependiendo del arma que vayan a utilizar, sobre todo, si ese es subfusil, yo les recomiendo que primero vayan a, aquí a puntería y luego a velocidad de recarga, y luego a estabilidad, o cuidado que la munición también es importante. Es importante. Todos son importantes, pero dentro de la importancia quizás sea el menos importante, ¿vale? Entonces, dependiendo un poquito de lo que vayan a, el arma que vayan a utilizar, vaya a usar. Subfusil, me iría a puntería primero, ¿vale? Primero a puntería. Luego, me iría a velocidad de recarga, luego a estabilidad y por último a munición, ¿vale? Ametralladora. Ametralladora me iría primero a, pues estaría entre estabilidad y velocidad de recarga, entre estas dos. Vamos a poner que estabilidad, luego velocidad de recarga, ¿vale? Luego puntería y por último esta, ¿vale? Que estoy con un sniper. Y digo, uy, estoy con un sniper, vamos a irnos a, en este caso, podíamos meter, pues dependiendo de qué sniper usemos, dependiendo de cómo estén configurados, estabilidad y puntería, aquí vamos a puntería, velocidad de recarga, estabilidad y tal, ¿vale? Y vamos a ir con qué otras armas hay. Ah, con el rifle, con el famoso rifle, ¿vale? Con los rifles. Pues el rifle, digo, bueno, esta no me interesa tanto, puntería, estabilidad, vamos a coger puntería, luego velocidad de recarga, o primero velocidad, quizás con el rifle cogería primero velocidad de recarga, ¿eh? Velocidad de recarga, luego puntería, luego estabilidad y luego tal. Sí, con el rifle haría así. No, va a depender siempre de las armas que utilicemos. Y ese sería el modo de utilizar y el modo de entender el reloj SHD. Esto sería todo por hoy. Recuerde, recuerde no ser glitch, manténgase ignorante, enfrentar los glitches y serán más felices. Un saludito, de Valitor, con mucho cariño. Chao. Chao.